Chao. Ay, amor, vamos a descansar, ¿sí? Se suele dormir. Sabes que, mi amor, cállese. Porque los otros palores no saben que tenemos algo. Y si saben que me botan, ¿por qué? Si estoy durmiendo con la guardia de la otra garita... Uy, me maten, me maten. Pero, ¿hasta cuándo vamos a borrar un secreto? Ya es hora de que le digas a todos. ¿Estás locada? Yo puedo perder mi trabajo, puedo perder mi visa de Ethan, quiero regresar a mi país, y no puedo hacer nada, y puede ser la última noche juntos. Sabe que todo hace tensión y me está poniendo... No, 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 tranquila, tranquila, tranquila. ¡Estoy muy cansado! Estuve trabajando, estuve en el programa, la verdad que no quiero saber nada, estoy muerto, me ven en el cuerpo, ven en todo. ¿Qué te pasa contigo? ¿Que no le gusta...? ¡Ah! Yo sé qué pasó contigo. ¡Que tú estás con las otras perroles! ¡Ah! Así, 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 ¿sí? ¿Con cuál, con cuál, ah? ¿Con cuál, con cuál estás? No, con niña, 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 niña. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, mi amor? Con niña, pero ¿por qué sos celosa? Antes me gustaba porque no era celosa, ahora te ponen celosa por todo. ¿Qué pasa? Chequito, yo no estoy celosa, estoy po-ce-siva. Yo cuido lo mío, y sabe que si otra mujer te quiere mirar, ¡Yo te lo cuento! No, 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 tranquila, 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 me da miedo cuando te pones así, siempre te pones así. No, no, tranquila, ¿sabes qué? Vamos a dormir mejor. Durmamos hoy, solo durmamos. Bueno, si no me va a tocar, prefiero dormir para salir de esta casa la primera hora. Sí, tranquila, tranquila, vamos, ven, ven, ven. Ay, por gusto se me acuesto contigo, ya, ya, ya. No, 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 no. ve muñeco te me llevo el reloj te me llevo el reloj porque te lo voy a hacer arreglar, tu sabes que te doy esto y mucho mas que hacemos a huevo acá en esta casa que eso se amenaiga no digo que se va a despertar no me quita esa lámula si la despierto se puede morir tranquila, tranquila se puede morir claro, claro Un canto documental es que la gente son ámbulos y despierta, se muere. Eso es muy raro, pero soy fan del Dr. House. Y bueno, estas cosas me dan miedo. No, no, tranquila, vamos, me sigo, me sigo, me sigo, me sigo, tranquila, tranquila, que no pasa nada. Bueno, pero en la mañana quiero mi explanación. No, sí, tranquila, tranquila, yo después de la explicación, quédate tranquila, tranquila, que no pasa nada. Ya, mi amor, ya. Ah, solo porque es tarde. Bien, bien, duerme, duerme. Dice, que de mí ya te olvidaste, y dame mi interrogación, como que me tiran, como suena y suena. Ay, déjame oler esto. Ay, este hombre está hediondo, por Dios. Ay, que la vale esta... ¿Qué hace, Juli, si en la casa primero? Ay, 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 ¿por qué? Ay, 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 ay ¡Mañana mi explica todo! ¡Mañana mi explica todo! ¡Cuidado a la cinta y cuidado! ¡Mach, mach, mach, mach! Mi amor, ¿lo sientes? ¿Sientes el cariño para ti? ¡Ay, mi amor! ¡Yo te digo! ¡No quiero sentir nada! ¡Sombre esto! ¡What! ¡Esto tengo que lavarlo! ¡Y ahorita pelita! ¡No, no, no, no! ¡No grites! 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 ¡Primero Juli, si ahorita hay menaire! ¡¿Y ahorita pelita? ¡No lo despiertes! ¡No lo despiertes! ¡No lo despiertes! ¡A mí no me importa! ¡Me das una explanación ahorita! ¡No, no, no! ¡Primero Juli, si de ahí hay menaire le moja huevos, mándalas a la casa! ¡Y ahorita pelita! ¿Qué te pasa? ¡Estás sonando! ¡Estás sonando! ¡Estás sonando! ¡Estás sonando! ¡Tranquila! ¡Vamos a dormir! ¡Tranquila! 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 ¡Yo ya no le metí! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Acuéntate! 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 ¡Dúrmete! 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 ¡Oh! ¡Eso es lo que necesita mi cuerpo! ¡¿Qué es eso?! ¡El walking ten de los perroles! ¡Uy, ya chiquitos! ¡A ver, primero! ¡Ey! ¡Saken! ¡Ay, primero el chocolate! ¡Ey! ¡Chocolate! ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué es así?! ¡Oh! ¿Qué es eso?! ¿Por qué no gritar así por ti perro? ¡Amanacate! ¡Oh! DereGrestamos! ¡Ah! ¡Te voy a depilar! ¡Ah! ¡RereGrestamos! ¡Aquí y eso! ¡Ay, ay, no quiero agarrar! ¡Ay! 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 ¡Amanacla! ¡Támanacla! ¡Ay! 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 ¡DereGuestra! ¡Ay! 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 MINA! ¡Am залad! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡ profeta! ¡Tú no vas a salir! ¡Libre! ¡Ahorita te voy a dar el salto! ¡Libre! ¡No vas a pagar! ¡Vente cojita, estás sonando! ¡El salto! ¡Ya voy a saltar! ¡Ya voy a saltar! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. ¡Tú me dijiste! ¡Tú me dijiste! Si ya estoy despierto, que se puede morir. Recuerda, entonces, yo no quiero. Calladito, maconito, mi amor. Calladito. Mi amor, chulo, quédate frío, pida. Y después te explico. ¡Bye, bye, bye! ¡Chao! ¡Sí, mi amor, mi amor! No seas triste, papacito chico. Pero se fue con el otro. Se fue con el otro, pero no te pongas triste. A todos nos ha pasado. Ah, se va uno y llegan tres. Sí, tranquilízate. Solo disfruta. Mira, solo disfruta. Este, escúchame, chicas. Tenga la bondad de irse. Ay, no, perrita, no seas agotada. No, 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 no. ¡Papá! Tenga la bondad de irse. Llegan una pierna. Este hombre no puede rendir con tos. Tenga la bondad de irse. Una piernita. Ni una piernita. Vaya. Una patita. Suelta, suelta. Yo quiero uno. Suelta, bolosa. ¡Colaje! Ve a buscar una tormenta que te caiga. Ven acá tú. Sal, o si no, nos promociona el circo. Ya, está bien. Me voy. Hola. Me quedé porque es necesario que tú y yo hablemos. No sé si te leo o te saludo porque eres un mural. ¿Cómo estás? Se fueron todas porque le tienen miedo. ¿Por qué te tienen miedo? Te tienen miedo porque dicen que los argentinos la tienen terrible y como... Es verdad, pero yo soy uruguayo. Por eso, los uruguayos también clasificaron. Escuchame un ratito. ¿Qué? ¿Estás cansado? Un poquito. ¿Ah? Un poquito, un poquito. ¿Estás un poco cansado? Pero acá en Ecuador dice que cuando una mujer está... Un hombre está cansado y se le diga a un hombre, dice que patea con las dos piernas. Seguro que no. Entonces rinde peor que arroz. Vení. Enche. Ven, ven. Ahora vas a saber lo que... Deja ponerme de este lado. Yo soy la negra del WhatsApp. Si lo mismo no está bien. No está bien. Sin querer uno se enamora. Sigan venando. Sigan venando. Sigan venando. ¡Ey!